Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de quinto secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el tema correspondiente a Productos Notables 2. En el ejercicio número 1 nos piden justamente simplificar el valor de M. Y tal como tú visualizas en tu pizarra digital, tenemos que tener en cuenta las propiedades que se mostraron en las diapositivas anteriores. Ahora, como tú observarás, tenemos aquí 2 multiplicado por 3 más 1, multiplicado por 3 cuadrados más 1, y así sucesivamente. Pero, si tú observas aquí, aquí no hay propiedades con respecto a Productos Notables. Entonces tú me dirás, ¿cómo se puede resolver si no hay propiedades? Ah, ya muy bien, lo único que voy a hacer es lo siguiente. A ver, bajo la raíz cuarta, bajo mi raíz cuarta, ¿correcto? Mi raíz cuarta la voy a bajar, tal como observas ahí. Y al número 2 lo voy a llevar en función de 3. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo lo llevas en función de 3? Sencillo. Para mí, 2 es lo mismo que decir 3 menos 1, ¿no? Claro, 3 menos 1 es 3 menos 1. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Muy bien. Y en este caso estaría multiplicado por 3 al cuadrado, ¿correcto? Más 1, ¿correcto? Tal como lo visualizas en la pizarra digital. Ahí está. 3 al cuadrado más 1, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Acá está. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos operando, seguimos operando. Tenemos multiplicado acá por, en este caso, 3 elevado a la cuarta, más 1, ¿correcto? 3 elevado a la cuarta, más 1, ¿correcto? Acá lo tenemos. Y este a su vez está multiplicado por 3 elevado a la octava, más 1. ¿Correcto? Ahí está. Y luego, más 1. Ahí lo tenemos. Tal como lo visualizas en la pizarra digital. Ahí está. Ahora sí. Tú, como observas en la pizarra digital, acá faltó agregar este 3 más 1, ¿no? Acá lo voy a agregar, a ver. Aquí lo voy a colocar, a ver. Acá está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Acá tengo 3 al cuadrado, más 1. Muy bien. Y acá, te acuerdas que era 2, es igual a 3 menos 1, ¿no? Ahí lo tenemos. 3 menos 1, multiplicado por 3 más 1. Ahí está. Este es el que me faltó agregarle. ¿Correcto? Muy bien. Acá lo tenemos. Tal como lo visualizas en tu pizarra digital. Ahora, tú me dirás, pero acá sí hay propiedad. Acá sí hay una propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? La propiedad que tú observas aquí es lo que nosotros llamamos diferencia de cuadrados. Aquí, mira. Claro, 3 menos 1 por 3 más 1 es lo mismo que decir, en este caso, 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado sabemos muy bien cuánto es, ¿no? O sigue siendo 1. Y sería lo mismo que decir, ¿correcto? 3 al cuadrado menos 1. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y estaría multiplicado por todo lo que tú observas en tu pizarra digital. 3 al cuadrado. ¿Correcto? 3 al cuadrado más 1. ¿Correcto? Multiplicado por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Correcto? Más 1. Y multiplicado por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Correcto? Más 1. Y luego más 1. Ahí está. Tal como tú lo visualizas en tu pizarra digital. Muy bien. Ahora seguimos operando. Y como vuelves a observar en la pizarra digital, tal como tú visualizas, aquí también nuevamente diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Entonces sería 3 elevado de raíz cuarta de. A ver aquí chicos. Si yo multiplico 3 al cuadrado menos 1 por 3 al cuadrado más 1 sería 3 a la cuarta menos 1. Porque 1 elevado a la cuarta sigue siendo 1. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Muy bien. Tal como lo miras en la pizarra digital. Ahí está. Y bajo lo que tengo a continuación. Tal como lo miras. Bajamos ahí. 3 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Más 1. Multiplicado por 3 elevado a la octava. Más 1. Sumado con 1. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo tenemos. Tal como lo visualizas en la pizarra digital. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos a aplicar diferencia de cuadrados. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Tal como mires acá. Entonces la diferencia de cuadrados te va a salir lo mismo. Raíz cuarta. Colocamos la raíz cuarta aquí. ¿Correcto? Y aquí sería 3 elevado a la octava. ¿Correcto? 3 elevado a la octava. Y 1 al... 1. Bueno, 1 en este caso cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Eso no cambia. ¿Correcto? 3 elevado a la octava menos 1. Porque 1 elevado a cualquier exponente sigue diciendo lo mismo, ¿no? Ahí lo tenemos. Muy bien, chicos. Y multiplicado por, en este caso, por 3 elevado a la octava. ¿Correcto? Más 1 y más 1 nuevamente. Ahí está, chicos. Tal como lo visualizas en tu pizarra digital. Ahora, volvemos a aplicar diferencias de cuadrados. Tal como tú miras, vuelves a aplicar diferencias de cuadrados. Aquí, aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, aplicando diferencias de cuadrados, tenemos que la raíz cuarta, ¿correcto? Raíz cuarta. Aquí lo tenemos. Debe ser, en este caso, de... La raíz cuarta. 3 elevado a la octava menos 1 multiplicado por 3 elevado a la octava más 1. Debe ser, en este caso, 3 elevado a la 16 menos 1. Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. ¿Correcto? Tal como lo observas en la pizarra digital. Ahí está. Aquí lo tenemos. Muy bien. Menos o más 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, prácticamente, seguimos resolviendo. Bueno, como el paréntesis lo tenemos ahí, no es necesario colocar el paréntesis, ¿no? Ya no es necesario colocar el paréntesis porque ahí tenemos un sumando. Ya no hay otro factor que multiplique estas cantidades. Y ahí lo tenemos. Entonces, tal como tú observas en tu pizarra digital, automáticamente, sabes quién se va a eliminar, ¿verdad? Automáticamente se elimina 1, se va a cancelar, menos 1 con 1. Y solamente te va a quedar, en este caso, te quedará, en este caso, la raíz cuarta de 3 elevado a la 16. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Raíz cuarta de 3, que me iba a hacer 3, elevado a la 16. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Tú sabes que el que está radicando, en este caso, el índice, pasaría a dividir al exponente. Entonces, sería acá 3 elevado a la cuánto? 3 elevado a la cuarta, ¿no? Porque, en este caso, simplificas. 16 entre 4 te da 4. ¿Correcto? Entonces, tenemos 3 elevado a la cuarta. Y 3 elevado a la cuarta, justamente, sería 81. ¿Correcto? 3 elevado a la cuarta sería 81. 81, y esta sería la respuesta del valor de M. Quiere decir que, en este caso, M será igual a 81. En el inicio número 2, nos dicen, en este caso, si es al cuadrado más 9, que es igual a menos 10, calcular el valor de M. Miren, chicos, este ejercicio es un clásico de algunos exámenes de admisión, ¿no? Algunos exámenes de admisión vienen justamente de este tipo de ejercicio. ¿Y qué hacen la mayoría de personas? ¿Qué hacen algunos estudiantes? No todos, o sea, algunos estudiantes. ¿Qué es lo que hacen aquí? Ah, se ponen a multiplicar todo esto. Dios mío, no se te ocurra hacer eso. No se te ocurra multiplicar esos cuatro factores. Y tú miras, pero, previsor, ¿qué pasa si multiplicamos los cuatro factores? Te va a salir un número muy grande, y al final no vas a llegar justamente a lo que te están diciendo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como tú sabes, en este caso, la identidad de Steven, para dos factores. Entonces, en la identidad de Steven yo voy a buscar esta forma de acá. X al cuadrado más 9X. Entonces, ¿dónde lo consigo? Vamos a buscarlo. A ver, tengo aquí a X más 5. Entonces, para yo tener X al cuadrado más 9X, la única forma que lo obtenga es que lo multiplique ¿por cuánto? Por X más 4. ¿Correcto? Lo multiplique ahí. Y luego, multiplique, en este caso, a X más 2, que me va a quedar, y lo multiplique ¿con quién? Con X más 7. ¿Correcto? Entonces, lo ordeno, lo único que hago es ordenarlos. Ya, lo voy a ordenar aquí, tal como lo vas a visualizar en la pizarra digital. M será igual. ¿Correcto? ¿A quién? A X más 5. ¿Correcto? A X más 5. ¿Correcto? Tal como lo miras. Multiplicado por X más 4. ¿Correcto? Ahí está. Multiplicado por X más 2. Y multiplicado por X más 7. ¿Correcto? Ahí lo tengo. Muy bien. Ya lo ordené. Está ordenadito. Y empiezo a operarlo aplicando la identidad de Steven. ¿Correcto? Como ustedes son expertos aplicando la identidad de Steven, lo voy a colocar en paréntesis. Voy a multiplicar a X más 5 por X más 4. Entonces, X por X, X al cuadrado. ¿Correcto? Ya tú sabes esto. Luego, en este caso, suma los coeficientes independientes, o el término independiente. 5 más 4 es 9 y le bajas un grado. O sea, sería 9X. Y luego multiplicas ambos términos independientes. O sea, 5 por 4 sería 20. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la respuesta aquí nos va a salir X al cuadrado más 9X más 20. ¿Correcto? Igualmente hago con el segundo. Tal como lo miras a través de la manito. Entonces, multiplico los dos que me están quedando aquí. Ya voy a multiplicarlo. Lo voy a colocar de color rojo para diferenciarlo nomás. Ya. Y lo voy a hacer un costadito. Aplicando la misma identidad de Steven. ¿Correcto? Como ustedes ya saben, esta propiedad. La identidad de Steven. Entonces, vamos a aplicar esta identidad de Steven. X por X, X al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo tenemos. X al cuadrado. Ahora sumamos los términos independientes. 2 más 7 sería 9. 9X. Y luego multiplicamos ambos términos independientes. 2 por 7 sería 14. Ahí lo tenemos. Y la respuesta que nos salió aquí sería, en este caso, X al cuadrado. ¿Correcto? Más 9X más 14. Y tú me dirás, profesor, ¿pero por qué hicimos esto? Ah, ya. ¿Por qué lo hicimos? Vas a ver por qué lo hicimos. Quiero que observas aquí, mira. X al cuadrado más 9X, ¿cuánto sale? Ah, vale menos 10. Míralo acá. Ah, eso vale menos 10. ¿Correcto? Ah, acá lo vamos a colocar. Esto es igual a menos 10. Ahí está. Muy bien. Entonces colocamos aquí, menos 10. Ahí lo tenemos. Ya, ahora vamos al otro y lo vamos a mirar. Al otro también. A ver aquí. Pero X al cuadrado más 9X también es igual a menos 10. Entonces colocamos aquí nuevamente menos 10. Sabemos que esto vale menos 10. Muy bien. Ahí está. Entonces. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillo. Reemplazamos. Ustedes saben reemplazar esto de aquí. Ustedes son expertos en esta materia. Y te va a quedar menos 10. Más 10. Colocale paréntesis. No lo vas a olvidar. Porque son factores, ¿no? Entonces menos 10 más 20. ¿Correcto? Multiplicado por menos 10 más 14. Y ahí lo tienes. Entonces ya prácticamente lo resolvemos nada más para resolver esto. ¿Ya? Entonces sería... Menos 10 más 20 sería 10 multiplicado. Correcto. Multiplicado por 4, ¿no? Que ahí te sale 4, ¿no? Y 10 por 4, ¿cuánto sería? 40. 40, ¿no? 40. Ahí lo tenemos. Y esta sería la respuesta del problema número 2. En el enunciado número 3 nos piden calcular el valor de, en este caso, de E. Con la condición, hay una condicionante ahí, de que X es igual a la raíz sexta de 6, ¿no? Raíz 6 de 3, ¿no? Raíz sexta de 3 o raíz 6 de 3. Muy bien. Entonces, tal como tú visualizas en la pizarra digital, yo no me voy a poner a multiplicar, como le dije yo en el enunciado número 2, a multiplicar todo esto de aquí, ¿no? O sea, imagínate multiplicar todo esto de acá. No terminarías. Entonces, para eso tienes que recurrir a las fórmulas o propiedades de los productos notables. Acuérdate, ¿qué propiedades teníamos ahí? Teníamos la identidad de Steven, ¿correcto? Teníamos la suma de cubos, la diferencia de cubos y la diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que saber en qué momento aplicamos. No es tanto memorizar la fórmula, porque acá lo más importante es saber aplicar la fórmula. Eso es lo más importante. Entonces, si yo observo aquí, como te vuelvo a repetir, ¿qué harían algunos jóvenes? ¿Sabes lo que harían algunos jóvenes? Multiplican esto de acá. Y dirían, bueno, acá hay diferencia de cuadrados. Pero luego que tengas la diferencia de cuadrados, ¿cómo multiplicas con esto? Entonces, lo único que yo te recomiendo, no multipliques y no hagas diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me recomienda, profesor? Ah, muy bien. Te voy a recomendar lo siguiente. Mira, la matemática se basa en la observación, más que en la operación, se basa en la observación. ¿Correcto? Se basa en la observación. Yo primero observo todo y me daré cuenta que si yo multiplico x más 1, ¿correcto? Si yo multiplico este de acá por x cuadrado menos x más 1, hay una propiedad que se cumple ahí. ¿Correcto? Hay una propiedad. Y si yo luego multiplico x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, hay otra propiedad que se cumple. Ah, ya, muy bien. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ordeno los valores. Lo voy a ordenar. ¿Correcto? Lo voy a ordenar todititos. Y tengo que ser igual, en este caso, a x más 1, ¿correcto? Muy bien. Multiplicado por x al cuadrado, ¿correcto? Tal como lo miras en la pizarra digital, menos x, ¿correcto? Más 1, ¿correcto? Muy bien, ahí lo tenemos en la pizarra digital. Luego multiplicado por x menos 1, multiplicado por x al cuadrado, ¿correcto? Más x más 1. Y luego sumado con 1 que está afuera, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien, tal como lo visualizas en la pizarra digital. Aquí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora, tal como tú observas en la pizarra digital, esta propiedad ya es conocida. Esta de aquí, que te voy a mencionar, que lo va a subrayar. Esta propiedad ya está desconocida. Esto se llama suma de cubos. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es suma de cubos? Sencillo, hay que probarlo. El primero te elevó al cuadrado, acá está, mira. Te elevó al cuadrado. Luego multiplicaron los dos términos. x por 1 sigue siendo x. Y 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Cumple condición, por lo tanto, sería aquí x elevado al cubo, más 1 elevado al cubo. Pero te voy a colocarlo en paréntesis, ¿correcto? Hay que colocarlo en paréntesis. Ya, ahí lo tenemos al primero. Muy bien. Lo voy a colocar en paréntesis ambos términos. x al cubo y 1 al cubo. Muy bien. Ya, a ver un ratito. Acá está. Ahí lo tenemos. Muy bien. En el segundo, también aplicamos la misma propiedad. ¿Correcto? Aquí también sería lo mismo. Pero aquí ya no es una suma de cubos. Sino una diferencia de cubos. Y tú miras, ¿pero cómo te das cuenta que es diferencia de cubos? Muy bien, vamos a verlo. Mira. A ver, aquí sería diferencia de cubos. A ver, x elevado al cuadrado. Ahí está. Multiplicaron x por 1. Y acá es x. Y luego elevado al cuadrado a 1 al cuadrado que sigue siendo 1. Ahí está. Cumple condición. Entonces aquí como el signo es negativo, sigue siendo negativo. Entonces aquí la respuesta sería x menos 1. x al cubo menos 1 al cubo. Y lo vamos a escoger. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y lo coloco en un paréntesis. Porque se están multiplicando. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Y no olvidar que al final está más 1, ¿no? Al final de ello está más 1. Muy bien. Ahí lo tenemos. Más 1. Y ya esta fórmula te conocía, ¿no? Esta fórmula es muy clásica, tal como observas en la pizarra digital. Esto acá sí lo conoces. Esto se le llama... ¿Cómo se le llama? Se le llama... Se le llama... Diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces aplicamos, seguimos resolviendo. E será igual. Entonces acá sería x elevado a la sexta... x al cubo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Lo colocamos aquí. x al cubo. ¿Correcto? Tal como lo visualiza en la pizarra digital. Y este conjunto estaría elevado al cuadrado, ¿no? Porque estamos aplicando diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Muy bien. Lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Elevado al cuadrado. En el caso de 1, también hacemos lo mismo, ¿no? O sea, acá sería menos... Correcto, diferencia de cuadrados. 1, que en este caso está elevado al cubo. ¿Correcto? Y luego... Lo voy a colocar en un paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Correcto? Acá está lo... Lo tenemos... Ahí está. Elevado al cuadrado. Muy bien. Más 1. ¿Correcto? Porque al final está 1. Acá lo tenemos. Muy bien. Tal como lo vimos en la pizarra digital. En este caso, seguimos resolviendo. E será igual. Bueno. En una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Ahí sería x elevado a la... 3 por 2 sería 6, ¿no? x elevado a la sexta. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Menos... Bueno. En este caso, 1 elevado a cualquier exponente, no importa el exponente que tengas, siempre seguirá siendo 1. ¿Correcto? Porque 3 por 2 es 6. 1 elevado a la 6. Sigue siendo 1. Más 1 a costa ahí. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Tal como lo miras en la pizarra digital. Y prácticamente estos se estarían eliminando, ¿no? Se eliminan, se cancelan. 1 menos 1 es 0. Y me está quedando a mí que es igual a x elevado a la 6. Pero, x elevado a la 6, en este caso, x, ¿cuánto equivale a x? Ahí lo tenemos en la pizarra digital, ¿no? ¿Cuánto vale x? A ver, x aquí, tal como lo miras. ¿X cuánto vale? Ah, vale raíz sexta de 3. Entonces, vamos a colocar esto, ¿no? Entonces, aquí colocamos raíz sexta de 6. Porque ese es el valor de x. ¿Correcto? Entonces, colocamos aquí la raíz sexta de 6. ¿Correcto? Ah, acá lo vamos a colocar. Muy bien. Ahí está. Entonces, x cuánto equivale a raíz sexta de 3. Muy bien. Ahí está. Pero el conjunto, obsérvalo acá. ¿Está elevado a la cuánto? Ah, está elevado a la 6. Mira. Está elevado a la 6. Colocamos un paréntesis porque está elevado a la 6. Entonces, ahí lo tenemos. Muy bien. Y como te habrás dado cuenta, prácticamente cancelas. En este caso, el índice y el exponente se van a cancelar. Porque el índice pasa a dividir el exponente. Por lo tanto, el valor de 0 es igual a 3. ¿Correcto? Y esta sería la respuesta del enunciado número 3. En el enunciado número 4 nos piden calcular el valor de k. Donde k es igual a raíz cuadrada de m por n, menos 3. A ver, chicos, mire. Vamos a observar bien el ejercicio. Raíz cúbica de 13 más 1. Mira. Acá lo han elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 13 al cuadrado es 169. ¿Correcto? Tal como lo observas. Luego han multiplicado los dos términos. Raíz cúbica de 13 por 1. Raíz cúbica de 13. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, esto de aquí es lo que se llama suma de cubos. ¿Correcto? Entonces voy a colocar aquí suma de cubos. Entonces, aquí sería raíz cúbica de 13. ¿Correcto? Raíz cúbica de 13. elevado al cubo. ¿Correcto? Acá está. Más, tal como lo miras en la pizarra digital. 1 elevado al cubo. Bueno, 1 al cubo ya saben cuánto es, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí está. Y si tú resolves a un costadito la pizarra digital. Raíz cúbica de 13 elevado al cubo. Bueno, se van a cancelar. Se cancela el exponente con el índice. Y 1 al cubo sigue siendo 1. Así que esto te va a salir igual a 14. Muy bien, ahí lo tenemos. Por lo miras en la pizarra digital. Vamos al siguiente enunciado. 7, raíz cúbica de 7 menos 1. A ver, 7 elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 7 elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 49. Muy bien. Multiplico ambos términos. Raíz cúbica de 7 por 1. Raíz cúbica de 7. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, esto se llama, en este caso, diferencia de cubos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí. Diferencia de cubos. O sea, sería raíz cúbica de 7. ¿Correcto? Elevado al cubo. Acá lo tenemos. Ahí está. Elevado al cubo. más 1, o menos, perdón, menos 1, elevado también al cubo. ¿Correcto? Ah, acá está. Muy bien. Vamos a colocar aquí el exponente. Y si tú resolves esto de aquí, si tú lo resolves, raíz cúbica, en este caso, de 7 elevado al cubo, sigue siendo 7. Menos 1 al cubo, sigue siendo 1. Y 7 menos 1 sería 6. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, reemplaza sus valores en K. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale M? Instructor, M vale 14. Multiplicado por cuánto? Multiplicado por N, que en este caso vale 6. Y le vamos a restar 3. ¿Correcto? Ah, ahí lo tenemos. Y si tú operas, o haces esto, operas en la práctica, K será igual, ¿no? K será igual, ¿correcto? Bueno, en este caso sería 14 por 6, es 84. Y 84 menos 3 sería 81, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Y en este caso, la raíz cuadrada de 81, ¿a cuánto es igual? A 9, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de K sería 9. Y esta sería la respuesta del enunciado número 4. Muy bien. Esta sería la respuesta. La respuesta es 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 la respuesta Gracias.